El señor Edwin Oviedo nos está mintiendo, pues. Nos está mintiendo porque por lo menos 25.600 dólares le fueron entregados por Edwin Oviedo al señor César Inostrosa. ¿Y de qué manera? Sobre todo en entradas. Y esta es una historia por todos conocida. Lo que pasa es que nadie se ha tomado el trabajo de contabilizar cuántas entradas le dio, cuánto costaban estas entradas, cuánto le dio en efectivo para gastos varios en este viaje a Moscú. Y digo nadie, bueno, en realidad debo decir casi nadie, porque el periodista Humberto Jara, que ha investigado este tema en profundidad, estuvo hace cosas de instantes en Canal N, y yo estuve siguiendo con interés la entrevista, y la verdad es que hay muchas cosas que enmendar en este mensaje a la nación que nos ha presentado hoy Edwin Oviedo. Por ejemplo, él dice que es imposible, imposible que el señor Inostrosa lo haya ayudado, porque la medida de casación se produjo en otro año, etcétera, etcétera. Bueno, la medida a la que se refiere el colaborador eficaz es la medida cautelar, no de casación, la medida cautelar del 11 de junio del 2018, tres días antes de que empezara el Mundial. Ustedes recordarán que cuando estábamos en los previos del Mundial, cuando Edwin Oviedo se convirtió en el abogado de Paolo Guerrero, en su ángel guardián, en su ángel de la guarda, en su protector, y salía en la foto, ¿no es cierto?, en el avión, en la primera clase del avión, al lado de Paolo, y todo el mundo idolatraba a Edwin Oviedo porque iba a salvar a Paolo. Paralelamente, los titulares de los diarios decían que Edwin Oviedo tenía una orden de captura por una acusación, nada menos que por homicidio. Y qué casualidad que tres días antes del Mundial, el 11 de junio del 2018, se dicta una medida cautelar que le quita la detención preventiva que ya se había ordenado y dice que el proceso debe suspenderse en todos sus extremos en cuanto se refiere a Edwin Oviedo. Es decir, los demás acusados continuaban procesados, pero el único que no se podía tocar, gracias a esta medida cautelar providencial, que está además descrita en el punto 58 del documento al que Oviedo, por supuesto, no se refiere, pues lo que hace es dejarle la cancha libre y dejarle la absoluta libertad para ir y regresar del Perú cuantas veces quiera. El 20 de mayo se va Edwin Oviedo a Zúrich con Paolo. Y la detención preventiva, ¿saben para cuándo se había dictado? Para el 21. Qué tal suerte, ¿no? Qué timing maravilloso. Un día antes, un día antes, se va a defender a Paolo. No está huyendo de la justicia, no, no está evitando que lo detengan, que lo metan preso por el proceso de los guadalciturros, ¿no? Él estaba defendiendo a Paolo Guerrero. Y el juzgado lo había citado para el 27 de junio. Y él, por supuesto, el 27 de junio está viendo los partidos del Mundial y se ha olvidado del problema gracias a Inostrosa. Inostrosa, que por supuesto también se va al Mundial, también clasifica, ¿no? Y llega a Moscú el día 13 de junio. ¿Con quién se reúne en Moscú? Con Edwin Oviedo. ¿Dónde? En el Sheraton, en el Sheraton donde además se da el lujo de visitar a los seleccionados que están concentrados. Es decir, esta visita era la de un funcionario de la FIFA, la de un director técnico, un entrenador, un masajista. ¿Qué tenía que hacer el juez Inostrosa de partiendo con los jugadores? Nada. Simplemente era el amigo elegido, ¿no es cierto? El amix, el pinky friend de Oviedo. ¿Oviedo le facilita entradas y acceso VIP a César Inostrosa? Sí. ¿Cuántas entradas le facilita? Bueno, el detalle de las entradas es muy interesante, porque el total de entradas asciende a una barbaridad de plata. Miren ustedes, lo que gasta Oviedo en Inostrosa, o la composición de la coima, es como sigue, 11.740 dólares en efectivo, 1.260 dólares en entradas para los partidos de Francia y Australia, 630 en entradas para Dinamarca. Le entrega 8 entradas para 10 partidos en total, es decir, 80 entradas. Estamos hablando de 40 mil soles, que en dólares vienen a ser 12 mil, 12 mil dólares. Todo esto, ¿no es una coima acaso? ¿No constituye una coima? Ciertamente que sí. 25 mil dólares es lo que le ha costado la coima a Inostrosa. Y estas entradas, supuestamente de cortesía, que son para personas de la comunidad futbolística, ¿por qué acaban en las manos de Inostrosa, si Inostrosa no forma parte de la comunidad futbolística? Esto es algo que va a tener que explicar, como también tendrá que explicar el señor Toñito Camayo, cómo es verdad que se atendía con fisioterapeutas y con masajistas de la videna, cuando esto, por supuesto, está reservado solamente para los jugadores de la selección. El total del dinero, la verdad, es que sí configura, sí configura una coima bastante clara y bastante evidente. La acción de amparo que impidió la detención del señor Edwin Oviedo se dio, repito, el 11 de junio del 2018, y la reprogramaron para una fecha futura, una fecha de junio, en la cual ya Oviedo estaba en Rusia en el Mundial y se había olvidado del problema. No es verdad, entonces, que fuera imposible que el juez Inostrosa lo ayudara. Por supuesto que lo ayudó, es obvio que lo ayudó, y es obvio que el pago, la contraprestación, fueron estos 25 mil dólares en entradas y gastos de viaje, porque ya lo hemos escuchado todos hasta la saciedad, a Inostrosa le encantaba que le paguen todo, porque le pagaban hasta el rachi, la morcilla que se comía en la parrilla, había que por lo menos descontarla. Entonces, todo este viajecito y las entradas y las gollerías y hoteles y demás estaba financiado por la coima de Oviedo. Eso queda palmariamente claro. ¡Suscríbete al canal!